Chingado, yo no sé si voy a regresar a este bar porque no tengo más feria. Pero eso no es nada, yo tengo mucho más. Sí, pero todavía tengo que agarrar el taxi. Oye, ¿quién es ese hombre? Espérate, espérate, que no... Oh, chinga, la madre, parece una montaña. Parece como una montaña moviendo. Sí, pero ¿qué? Para la verga se va, no tiene nada que hacer con nosotros. Nada, nada, ninguno. Porque nosotros somos los mero, mero, los machos, machos. Así, así. Ese jefe, ese jefe no es nadie. Jódelo, jódelo. Ok, alguien puede, vámonos. Vámonos, pero no lo mire. ¡Vámonos, pero no lo mire! ¡Vámonos! 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 Gracias.